Amigos, ya a esta hora, 4.20 minutos de la tarde, en el Salón Protocolar del Palacio Legislativo, se realiza la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí está Drubas López Grafe para ofreceros los detalles de la agenda de este día. Buenas tardes, Drubal. Constituyente del Cielo Ina Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión ordinaria. Declaró abierta la sesión ordinaria. El día martes 5 de septiembre de 2017 se da inicio a esta nueva sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente desde el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. Escuchemos la lectura de Carolis Pérez, subsecretaria ejecutiva. ...del secretario Fidel Ernesto Vázquez Iriarte y de la subsecretaria Carolis Elena Pérez González, así como de los y las constituyentes que se indican en lista anexa. La presidenta ordenó al secretario dar lectura del acta de la sesión ordinaria del jueves 31 de agosto. Sometida a votación, el acta leída por el secretario resultó aprobada por unanimidad. A continuación, la presidenta ordenó al secretario dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del 5 de septiembre. Punto único proyecto de decreto constituyente sobre juventudes y futuro. En este punto, la presidenta dio la bienvenida al ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, a quien le concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores con el propósito de abrir un debate sobre el referido tema. Durante su exposición, el ministro recordó el carácter luchador de la juventud venezolana durante la historia, recordando los aportes que dieron nuestros jóvenes en la consagración de nuestra independencia nacional, así como en las batallas que dio el mártir Robert Serra, a quien recordó de manera especial. Enfatizó el contexto mundial favorable que tiene la población juvenil en la República Bolivariana de Venezuela, con la existencia de un bono demográfico donde 33% de nuestra población es joven, con más de 10 millones de personas entre los 15 y 34 años de edad, lo cual es muestra clara de la potencialidad en materia educativa, laboral y productiva de la juventud en nuestro país. Este, junto a otros aspectos, hacen necesario, como lo ha solicitado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el desarrollo de un capítulo dedicado a la juventud para el nuevo texto de la Constitución Nacional, Asunto sobre el cual expresó su disposición a trabajar con este poder soberano, al cual ha presentado un papel de trabajo mediante el cual aportará en función del amplio debate para la construcción del referido capítulo. Al finalizar su intervención, la presidenta agradeció su mensaje al Pleno de Constituyentes, mediante el cual ofreció detalles de cómo el modelo bolivariano de inclusión ha generado avances positivos en el desarrollo de los derechos de las y los jóvenes de Venezuela. Seguidamente, concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores a los ciudadanos, Diego Sequera, Marcela Rodríguez Lunar, el alférez de la Academia Militar Bolivariana de Venezuela, Andrés Alejandro Serrano Bonilla, Yaroslav Perdomo, Luis Manuel Aranguren, Enmanuel Rojas, José Ali Uriepero, María Soto, así como al constituyente, Mervin Maldonado, en su condición de presidente de la Comisión de la Juventud, quien propuso hacer una convocatoria como poder soberano a un gran diálogo nacional de todos los sectores de la juventud como elemento esencial de la propuesta de decreto constituyente. Concluido el debate, la presidenta concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores a la constituyente Eirimar Malavé, a fin de dar lectura a la correspondiente propuesta de decreto constituyente. Sometido a votación el proyecto de decreto constituyente sobre juventudes y futuro, resultó aprobado por unanimidad. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión y convocó sesión para el día jueves 7 de septiembre en el Palacio Federal Legislativo. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los y las constituyentes que participaron en esta sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la sesión ordinaria del martes 12 de septiembre de 2017. Es todo, ciudadana presidenta. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión especial del día jueves 7 de septiembre de 2017. Acta especial número 15 del 2017. Previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario, la presidenta constituyente del Cieloína Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión especial con la asistencia del primer vicepresidente constituyente Elvis Amoroso, del segundo vicepresidente Isaías Rodríguez, del secretario Fidel Ernesto Vázquez y de la subsecretaria Carolis Elena Pérez, así como de los y las constituyentes que se indican en la lista anexa. La presidenta dio la bienvenida al hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y jefe de Estado, con motivo de dirigir un mensaje especial a la nación. De igual forma, saludó la presencia de la ciudadana Tivisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, del ciudadano Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del ciudadano Tarek William Saab, presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la República, del ciudadano Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo de la República, al igual que los vicepresidentes de gobierno en sus distintas áreas, de los ministros y ministras del gobierno bolivariano, así como de los miembros del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presentes en ocasión de esta sesión especial. Seguidamente la presidenta ordenó al secretario dar lectura al orden del día de la sesión especial anterior, en el punto único, la locución del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y jefe de Estado. En este punto, la presidenta concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores de este poder soberano y plenipotenciario al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con motivo de su mensaje a las y los venezolanos. Al inicio de su alocución, el presidente de la República saludó a la soberana Asamblea Nacional Constituyente, puntualizando la existencia de un sistema democrático pleno, vigoroso y de libertades absolutas en la República Bolivariana de Venezuela, tal como se desprende de la convocatoria al venidero proceso electoral regional, que por decisión de este poder soberano ha adelantado su fecha para el mes de octubre del presente año. Valoró como algo sumamente positivo para todo el pueblo venezolano el restablecimiento de la paz en todo el territorio nacional, en especial en los sitios donde la violencia fascista o opositora pretendió alterar la estabilidad nacional con la elección y posterior instalación el 4 de agosto de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente. Destacó el inicio del debate de la ley contra el odio por parte del poder constituyente originario como un paso certero hacia la consolidación de la paz en Venezuela, dando pasos ilimitados para curar a nuestra patria de la intolerancia y el fascismo inoculado durante años en nuestro país. En tal sentido, llamó a no olvidar que la oposición fue cómplice de la quema de 29 compatriotas y una violencia que ha dejado dolor en nuestra sociedad. Expresó que para la lucha contra la guerra económica y la construcción del modelo económico contemplado en el plan de la patria, ha decidido presentar al pleno de la Asamblea Nacional Constituyente ocho proyectos de ley constitucional para consolidar el gobierno y el gobierno de la economía nacional junto al poder soberano de Venezuela. Los instrumentos legales presentados por el presidente de la República son, primero, la ley constituyente sobre el plan de los 50 productos y servicios fundamentales del país. Segundo, la ley constituyente para la creación de fiscales de abastecimiento y precios de los comités locales de abastecimiento y producción. Tercero, la ley constituyente para el funcionamiento y regulación de las casas de cambio. Cuarto, la ley constituyente de promoción y protección de la inversión extranjera en Venezuela. Quinto, la ley constituyente del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero del Orinoco. Sexto, la ley constituyente de impuestos para los grandes patrimonios. Séptimo, ley constituyente para crear el régimen especial tributario para la protección social del pueblo y sanciones a los delitos contra la economía. Y octavo, la ley constituyente para la creación del consorcio agroalimentario del sur. De igual forma, el presidente de la república delineó un conjunto de acciones de la siguiente forma. El establecimiento de un plan para elevar la producción petrolera sustituyendo gastos suntuarios, teniendo además como principal objetivo la consolidación de nuevos mercados energéticos. A partir del viernes 8 de septiembre y bajo la rectoría del vicepresidente ejecutivo Tarek en la ISAMI, se instalara una jornada nacional de plan de precios acordado de 50 productos fundamentales del país y la fijación de los precios máximos de venta al público. Solicitó la apertura del proceso de investigación a las empresas beneficiarias del esquema Cadivi de administración y adquisición de divisas a fin de determinar las irregularidades y sanciones pertinentes. La ampliación, apertura y funcionamiento de casas de cambio en todo el territorio nacional. La creación de un nuevo esquema de pago internacional basado en una canasta de monedas extranjeras con el propósito de liberarnos de la dictadura del dólar. La invitación a una ronda de negociaciones en las próximas dos semanas a todos los tenedores de bonos de la deuda pública que han sido afectados por las inmorales e ilegales sanciones del gobierno de Donald Trump. El anuncio de incremento salarial del 40% a todos los trabajadores de la administración pública nacional así como a los jubilados y pensionados así como un incremento de cuatro unidades tributarias en el sexta tique socialista para un salario integral de 325.544 bolívares. En el caso de los pensionados y pensionados de la patria los 3.383.000 venezolanos y venezolanas que acceden a este beneficio corrarán 177.507 bolívares. En el mismo sentido la tarjeta hogar de la patria pasa a 140.000 bolívares. La activación de un bono de 250.000 bolívares para el inicio del año escolar que beneficiará a 3 millones de hogares para apoyo económico a las familias en el comienzo de clases. La instauración en el marco de los próximos 30 días del sistema de facturación electrónica para los grandes contribuyentes. La reactivación del programa de incentivos para el pago electrónico a través de una reducción del impuesto al valor agregado de 5 puntos a todas las transacciones que se realicen por esta vía. El establecimiento de una bonificación especial en el pago del impuesto sobre la renta por transacciones consumos y pagos electrónicos que se realicen. La obligatoriedad de aceptación del pago de los servicios públicos del país a través de medios electrónicos. El anuncio de incremento de las metas de cobertura de los comités locales de abastecimiento y producción hasta 12 millones de personas. Y la prohibición expresa a los bancos del país a generar cualquier tipo de esquema de congelación o fórmula que impida el pago efectivo a los pensionados y pensionadas de Venezuela. Finalmente, el presidente de la República exhortó a los venezolanos y venezolanas a superar en un esfuerzo conjunto el modelo neoliberal y la guerra económica que se ha instalado sobre nuestro país hacia un modelo socialista productivo e incluyente de las grandes mayorías nacionales. Concluyó la intervención del ciudadano presidente de la República Nicolás Maduro Moros presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente agradeció su mensaje al tiempo que de gratificar el compromiso de la Asamblea Nacional Constituyente de avanzar en el propósito de consolidar una paz duradera en la República Bolivariana de Venezuela puntualizando además que estas acciones en materia económica procuran la protección del pueblo venezolano en contra del plan Trump Borges que se viene desarrollando contra nuestra patria. En este sentido expresó que la Asamblea Nacional Constituyente se declarará en insensión permanente para trabajar de manera acelerada junto al equipo de gobierno especialmente en cuanto a las propuestas de leyes presentadas en las acciones de protección de la economía nacional ante las agresiones que desarrollan contra la estabilidad de nuestro país. Expresó finalmente que el pueblo de Venezuela cuenta con un presidente pueblo en Nicolás Maduro Moros que protege con sus acciones la estabilidad y la soberanía nacional necesaria para legar a las futuras generaciones una sociedad plena y justa reiterando su agradecimiento por confiar en este poder soberano para trabajar en pro de estos máximos objetivos. Con esta palabra final quedó concluido el punto objeto de esa sesión especial y agotada la materia la presidenta levantó la sesión especial y convocó a sesión ordinaria para el día martes 12 de septiembre en el Palacio Federal Legislativo. Por ser estatus un registro suscito de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo se ordena anexar a la misma las intervenciones completas existentes en el transcurso de dicha sesión especial. Es todo ciudadano presidente. Se somete a aprobación con la señal de costumbre las actas leídas por el ciudadano secretario. Aprobado. Quiero antes de continuar con la lectura del orden del día autorizar la comisión de constituyentes jóvenes que forman parte de esta asamblea plenipotenciaria para que se trasladen a Teresa Carreño a una actividad de conmemoración celebración y homenaje a los nueve años de la conformación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lleven ustedes el proyecto de nuestro padre libertador Simón Bolívar el ejemplo de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y de todos los mártires que han luchado por la libertad y la independencia de Venezuela. Llévenlo ustedes sellado en su alma en su conciencia y den el mejor ejemplo para nuestra patria. Felicitaciones en el noveno aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Juventud! 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 Bueno retomamos la sesión para dar información relevante. A esta hora se retiran los jóvenes que forman parte de la Asamblea Nacional Constituyente para partir a la conmemoración de los nueve años de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela que se estará realizando en el Teatro Teresa Carreño. Ya lo informaba la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, un inciso antes de dar continuidad con esta asamblea ordinaria y con la lectura del orden del día. Anteriormente, los secretarios ejecutivos y subsecretarias realizaban la lectura del acta del día martes 5 y jueves 7 de septiembre. Se retiran entonces los jóvenes patriotas, los jóvenes constituyentes, a la conmemoración de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela, nueve años de su creación. Una actividad que se estará realizando en el Teatro Teresa Carreño. Rememoraba en estas actas leídas por los secretarios ejecutivos la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este hemiciclo, cuando presentaba y anunciaba ocho leyes, que estarán haciendo frente a la guerra económica a través del plan económico de paz constituyente para apalancar la economía, la productividad diversificada en Venezuela. Queremos informar al país que hace apenas unos minutos culminó en Bruselas una sesión del Parlamento Europeo. Debe el país conocer que el Parlamento Europeo está conformado por 751 parlamentarios y parlamentarias. Y asistieron a esta sesión apenas 23 parlamentarios, europarlamentarios. Eso representa el 3% del Parlamento Europeo. ¿Qué se pretendía en esta sesión? Se pretendía aprobar una resolución promoviendo la aplicación de sanciones contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. No se aprobó la resolución, pero el hecho político dice mucho. Esto es resultado de las giras intervencionistas de líderes de la derecha transnacional que procuran seguir agrediendo al pueblo de Venezuela mediante la imposición de bloqueos imperiales para afectar su sistema socioeconómico, para pretender el bloqueo financiero contra nuestra patria, afectando, como lo dijo el jefe de Estado en sesión el jueves de la semana pasada en este mismo salón protocolar, afectando la adquisición de medicamentos, afectando la procura de alimentos para nuestro pueblo, afectando incluso la actividad de nuestra generación de oro que debe asistir a eventos deportivos. Un bloqueo financiero muy direccionado contra el modelo de Venezuela, contra el modelo de derechos humanos, un bloqueo dirigido directamente, no contra funcionarios, directamente para agredir y para afectar al pueblo de Venezuela, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros niños y niñas, a nuestros adultos mayores. Y el 3% del Parlamento Europeo, realmente no sabemos si reírnos, porque es tragicómico, se pretendía aplicar sanciones desde el Parlamento Europeo a nuestra patria, en desconocimiento absoluto del derecho internacional, nuevamente replicando las sanciones y medidas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos, replicándolo desde Europa. 3%. Y esa cifra nos recuerda a nosotros, que hoy, día martes, no está sesionando tampoco la Asamblea Nacional, el Parlamento Venezolano, nuevamente no tienen quórum, no trabajan, pero van y le dicen al mundo que la constituyente no los deja trabajar, no trabajan porque realmente son vagos y porque su única labor está dedicada a procurar la intervención de nuestra patria, a procurar sanciones, a procurar bloqueos contra Venezuela. Solamente a eso se dedican. El pueblo venezolano y algunos seguidores de la oposición venezolana les envió un mensaje muy claro este domingo. ¿Quién sabía que había primaria este domingo en Venezuela de la oposición venezolana? Con un porcentaje muy similar a los europarlamentarios que ellos han activado contra Venezuela. Y lo que no tienen en casa, el respaldo popular que no tienen en Venezuela, pretenden sustituirlos con los poderes imperiales y con los poderes fácticos para la intervención de Venezuela. Desde esta plenipotenciaria y soberana Asamblea Constituyente rechazamos todos los intentos de intervención de Venezuela. Repudiamos todas las acciones para agredir a nuestra patria dirigidas a la intervención. Y aquí es inevitable hacer una comparación porque el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, llegó en la madrugada del día de hoy a Venezuela de una fructífera y constructiva gira a favor de nuestro pueblo, a favor de Venezuela. Llegó donde trabajó sin descanso por la soberanía política, por la soberanía económica, por la soberanía social de nuestro pueblo. Y es inevitable hacer la comparación cuando vemos este grupo de la derecha que apenas también regresó a Venezuela, pero que llegaron, como dijo anoche el alcalde Jorge Rodríguez, llegaron con las rodillas borradas de tanta genuflexión frente a gobiernos europeos. Esa es la gran diferencia. Mientras ellos marcan millas para agredir a Venezuela, para atentar contra la soberanía y la independencia de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro trabaja a favor de nuestro pueblo. Es un presidente protector de nuestro pueblo. Apenas se presentó con medidas de protección al pueblo de Venezuela en un plan constituyente por la paz y la prosperidad económica salió para una gira de construcción para sellar alianzas a favor de Venezuela, alianzas en el orden económico, comercial, energético. Lo vimos en su visita a Kazajistán, en su visita de trabajo a Argelia, sellando alianzas a favor de Venezuela. Mientras que los vendepatrias, mientras que los traidores a la patria se dieron a la tarea de ir a atentar contra nuestro pueblo. Allá los vimos reunidos. Realmente las fotos son preocupantes, porque es que no se reunieron con cualquiera, se reunieron con personeros más oscuros que han incluso participado en intervención de otros países como de Siria, como de Irak, como de Afganistán. A eso fueron, a procurar la intervención de nuestro país a través de planes violentos, planes perversos, planes macabros. Bueno, lo que se dio hoy en el Parlamento Europeo representa y expresa la naturaleza también de la oposición venezolana. Acciones espurias contra nuestro país. Un 3% de un parlamento que pretende aprobar sanciones contra Venezuela. Bueno, esta Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por el Jefe de Estado también para proteger la soberanía de nuestro país. Y desde acá se van a adoptar medidas para proteger la soberanía y la independencia nacional de Venezuela. No permitiremos que un puñado que de forma servil y rastrera procura en la intervención de nuestra patria siga adelante con estos planes a través de la violencia, de las acciones antidemocráticas y de las peticiones realmente bajas y serviles como es pedir la intervención de Venezuela. He allí la diferencia. Hoy vimos también las declaraciones de un canciller europeo específicamente del canciller de Francia amenazando a nuestra patria. Y entonces tenemos que traer, recordarle a esa derecha venezolana que recibió una dura elección también. Lo recibió el 30 de julio y lo recibió el día de ayer. Hay que recordarle nuestra historia y también tenemos que recordárselo a esos jerarcas europeos que no se ubican y pretenden replantear un proceso de recolonización con nuestra América. Fue el ejército libertador de Simón Bolívar quien dio la libertad en todo el territorio de nuestro hemisferio de los poderes europeos. Que no se les olvide porque eso está marcado en nuestra sangre, por nuestra sangre, lo hemos dicho, corre la misma sangre de nuestros libertadores. Así que al pueblo de Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, al gobierno de Venezuela no se le amenaza, se le respeta. Y desde acá nosotros respaldamos todas las acciones del presidente Nicolás Maduro en aras de procurar relaciones de respeto, en aras de procurar relaciones enmarcadas en el derecho internacional público. Rechazamos cualquier forma de medidas y acciones unilaterales que violentan el derecho internacional. Rechazamos también cualquier expresión ofensiva contra nuestro gentilicio, cualquier expresión ofensiva contra la integridad de nuestra República y contra el derecho colectivo que tiene nuestro pueblo a la patria. Desde acá respaldamos al jefe de Estado y al gobierno de Venezuela en la defensa de nuestro país y no aceptamos chantaje de ningún gobierno, de ningún funcionario imperial. Europa tiene que reflexionar en su relacionamiento con América Latina y el Caribe, pero específicamente con Venezuela. Hace apenas unos días cuando un huracán terrible dejó secuelas en países hermanos de nuestro Caribe, ahí estuvo la mano solidaria de Venezuela. Fue la primera mano que llegó a estos países a atender nuestra solidaridad. Ese es el ejemplo que da nuestra diplomacia bolivariana de paz siguiendo instrucción del presidente Nicolás Maduro. Ese es nuestro internacionalismo, la solidaridad, la cooperación, la unión, jamás ofender ni agredir a otros países. Y esos gobiernos europeos que no son todos, pero que se han dado la tarea de complacer las ansias y las peticiones intervencionistas de la derecha transnacional venezolana, los llamamos a la reflexión, los llamamos a que vean al verdadero pueblo de Venezuela que no es la oligarquía venezolana, es el pueblo que está representado en esta asamblea constituyente, que respeten el modelo de democracia, el modelo de derechos humanos que nos dimos en el proceso constituyente de 1999 y que estamos renovando y blindando en esta asamblea constituyente de 2017. Reflexionen, tomen lecciones, no se equivoquen porque van a pagarlo muy caro, van a pagarlo como un error histórico, no tenemos la menor duda de ello. Y Europa en sí mismo está sufriendo procesos derivados de sus propios errores, derivados del intervencionismo de la OTAN, viven hoy una de las peores crisis humanitarias en su territorio, viven los efectos de ataques terroristas. Europa está sufriendo los efectos de sus errores y Venezuela podría convertirse en un gran error también en la historia de su proceso de desintegración. Así que desde Venezuela y desde esta asamblea constituyente les hacemos un llamado al respeto, al respeto al derecho internacional, al respeto a la Carta de las Naciones Unidas, a los principios y propósitos que procura las relaciones internacionales. Repetimos, ningún funcionario ni ningún gobierno va a amenazar a nuestro pueblo. Está completamente fuera de orden y está completamente fuera de la realidad. Así que esta asamblea constituyente está alerta a cualquier intento, a cualquier acción o a cualquier agresión que se pretenda contra nuestra patria aupada por la derecha transnacional. Bueno, ciudadano secretario, por favor, sirva a sedar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del martes 12 de septiembre de 2017. Primero, un acuerdo constituyente para expresar el pesar ante el sensible fallecimiento de la constituyente Dionisia de Jesús Mijoas Juárez, del sector pensionado por la región andina. Segundo punto, la integración de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Cabe destacar, ciudadano presidenta, que este segundo punto es un punto privado y como tal, en el momento que vaya a ser discutido, tendrían que solamente quedarse en el recinto los y las constituyentes. es todo. Bueno, en consideración para la aprobación el orden del día leído por el secretario de esta Asamblea. Aprobado. Ciudadanos secretarios, sirvas informar el punto siguiente del orden del día. Acuerdo constituyente para expresar el pesar ante el sensible fallecimiento de la constituyente Dionisia de Jesús Mijoas Juárez, del sector pensionado por la región andina. Es todo, Presidenta. Bueno, nosotros tuvimos conocimiento de este lamentable fallecimiento el fin de semana. Sin duda una pérdida para nuestra Asamblea constituyente. Yo, antes de aprobar el acuerdo, quiero invitar a la constituyente por el sector de pensionados Gladys Requena para que dé unas palabras en honor y en homenaje a la compañera, a la constituyente Dionisia Mijoas. Buenas tardes, gracias, presidenta Delsi Rodríguez y demás integrantes y demás integrantes de la Junta Directiva, su primero y segundo vicepresidente, secretario y subsecretaria por haber incorporado este punto en la sesión del día de hoy. debo señalar que aunque fue planteado en la conversación de las comisiones con la presidenta el día de ayer, ya la presidenta tenía la decisión de traer la propuesta de acuerdo a esta sesión del día de hoy, por lo cual, además que en todo momento se involucró en todo lo que fue el proceso de acompañamiento, de apoyo logístico, de todas las implicaciones que pueda significar un duelo de esta naturaleza, tuvo siempre al lado monitoreando a través de sus equipos todo el proceso de la compatriota Dionisia Mihova, razón por la cual debemos hacer ese reconocimiento público a la compañera Delsi y su equipo de trabajo por entendernos en lo humano, que significa más de estar aquí en las tareas concretas de la constituyente, este también es un escenario para lo humano y cada hecho que tenga que ver con la humanidad está la sensibilidad de un cuerpo directivo de revolucionarios que reaccionan inmediatamente y atienden y apoyan cada vez que se les requiera. Yo quiero en esta oportunidad agradecer esto de lo que sería el acuerdo que emita la asamblea, pero quiero hablarles rápidamente de Dionisia Mihova. Dionisia Mihova tenía 79 años de edad. El próximo diciembre cumpliera 80 años. Dionisia Mihova fue vocera del Consejo Presidencial de los adultos y adultas mayores. Dionisia Mihova también fue vocera de la estructura de vanguardia del Congreso de la Patria, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, militante activa. integró el Comité de Derechos Humanos para la defensa de los jubilados, las jubiladas, los pensionados, las pensionadas y adultos mayores del Estado Trujillo. Superaba los 30 años en la lucha por las reivindicaciones de los adultos y las adultas mayores. Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a los constituyentes del Estado Trujillo, tanto los sectoriales como los territoriales. Ahí está el sectorial de comunas, están los territoriales electos y están, teníamos dos pensionados en el equipo de pensionados, dos eran por Trujillo. Mientras hay estados que no eligió ningún constituyente, este Estado eligió dos. Lo que implica en la región andina una fuerza contundente del sector de pensionados, de jubilados, de adultos mayores, una presencia militante que conllevó a un reconocimiento en el pasado acto electoral. Y eso es importantísimo que lo tengamos presente. Digno el ejemplo de Dionisia Mihova, de imitar, ¿verdad? y por supuesto en este momento, en esta hora, apenas de un mes y unos días que se ha instalado la Asamblea Nacional Constituyente, reconocer el gesto del presidente Nicolás Maduro, el compromiso del presidente Nicolás Maduro con todos los sectores organizados de la población al incorporar a los pensionados y pensionados como voces dentro de la Asamblea Nacional en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Que además hay que señalárselo al mundo que es la primera vez en la historia política latinoamericana que el sector de pensionados así como otros sectores como las personas con discapacidad en este caso son los dos que por primera vez tienen una presencia en toda la historia latinoamericana de estar parte como voceros de una constituyente. Es importante también recordarle al país que en este espacio hay 28 constituyentes del sector pensionado y el ejemplo de Dionisio Aminjova tiene que servirnos a todas y a todas. Llegar a la edad de 79 años con ese compromiso militante estar activa en todas las fuerzas organizativas que impulsa la patria a esa edad es un digno ejemplo no solamente para los mayores como nosotros y las mayores sino también para la juventud que precisamente es un referente que les tiene que dar aliento inspiración y por supuesto tiene que conducir las luchas de las generaciones del porvenir. Nunca se termina de volar a pesar de la edad nunca se termina de luchar y Dionisio Aminjova fue un ejemplo de eso de lo que es un ejemplo de lucha capaz de participar en todos los procesos capaz de ser una militante activa de un partido revolucionario interpretó los sueños de Chávez y se impulsó y se fue por las calles del estado Trujillo a organizar el pueblo a darle la mano al pueblo adulto mayor a orientar sus luchas a servir de ejemplo de cada una de esas luchas debemos también destacar que Dionisio estuvo dentro de los 5 mil venezolanos y venezolanas que se postularon como candidatos a la constituyente es importante resaltarlo porque un proceso que convocó como se convocó que 5 mil adultos mayores se hayan registrado como precandidatos y precandidatas inicialmente habla del compromiso militante de la población de adultos mayores de este país que hayamos sido el segmento que más participó que más votó en las elecciones para escoger nuestro constituyente también es digno de resaltarlo porque eso implica precisamente un compromiso con lo que significa una historia que hay que desmontar unos un proyecto capitalista neoliberal que hay que desmontar y allí los 5 mil adultos mayores no dudaron en acompañar al presidente Nicolás Maduro en ese proyecto de patria y luego quedó por supuesto dentro de los otros candidatos que luego obtuvieron la victoria recordemos también que Dionisia formó parte de una contienda que fue atacada por la derecha y hubo que repetir las elecciones en la región andina esas elecciones fueron repetidas por eso Dionisia no estuvo aquí desde el primer día porque la derecha opositora ustedes saben que destruyó máquinas e impidió los resultados que pudiera publicar el Consejo Nacional Electoral y nos convocaron para un domingo en días próximos pasados a repetir el proceso y allí estuvo Dionisia triunfadora volando por los destinos de la patria allí nos trajo Dionisia sus sueños yo quiero decir aquí compatriotas en una infidencia tuve la oportunidad de conversar el día jueves con Dionisia y me preguntaba Dionisia Gladys quiero entrevistarme con Magaly Gutiérrez Magaly Gutiérrez es la presidenta del Instituto Nacional de los Servicios Sociales que por cierto está en su mes aniversario y hoy tuvieron un hermoso acto de lo que son las voces revolucionarias del INAS allá en las instalaciones del INCRE y ella el día jueves quiero hablar con Magaly porque quiero ponerme a la orden quiero batallar junto con las instituciones que la revolución bolivariana ha creado para que desde la constituyente abracemos esa causa la fortalezcamos y Magaly sienta que los constituyentes de la patria en esta asamblea somos sus aliados para la gestión para el gobierno para avanzar en propuestas de políticas públicas de eso conversamos Dionisia y yo y le dije bueno cuando regreses el martes te pongo en contacto con Magaly Gutiérrez triste martes nos regresó Dionisia pero está aquí en nuestros corazones quiero saludar a todos nuestros compatriotas pensionados y pensionados un abrazo a todos y a todas el ejemplo de Dionisia Mijoa tiene que marcarnos compatriota quienes la conocieron más que nosotros nos deben dar las señales de quien era Dionisia y por qué Dionisia se convirtió en esta mujer que a sus casi 80 años de edad llegó a esta asamblea a soñar con Nicolás Maduro la propuesta del cambio horizonte del horizonte de la asamblea nacional constituyente no existen bueyes cansados no existen ciudadanos cansados ante esta convocatoria compatriota así que aquí está Dionisia entre nosotros aquí seguirá Dionisia por siempre y nosotros militaremos en su ejemplo porque tenemos que empeñarnos en guiarnos por su ejemplo así que le digo para cerrar esta pequeña intervención vuela Dionisia vuela Dionisia que aquí está tu ejército vuela Dionisia que aquí está tu ejemplo que sigue tu ejército que se irá viviendo en tu ejemplo vuela encuéntrate con el comandante Chávez allá en las alturas donde las almas nobles como la tuya y las almas nobles como la de Chávez se juntarán para seguir inspirándonos como nos tienen que inspirar todos los hombres y las mujeres que como tú pusieron su vida a la disposición de los sueños de la patria vuela Dionisia vuela y nosotras y nosotros seguiremos tu ejemplo buenas tardes y muchas gracias presidenta ¡Vuela! 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 De esta forma los 545 constituyentes rinden honores a la compatriota constituyente Dionisiana y Jova Gracias por el Estado Trujillo, Irailuz Terán. Buenas tardes, camaradas. Un saludo solidario, revolucionario y antiimpelearista. Y de todo corazón a nuestra camarada Delcy Rodríguez y a toda la directiva de nuestra gloriosa Asamblea Nacional Constituyente. De todo corazón, nosotros del Estado Trujillo le agradecemos a ustedes y a toda la delegación de todos los estados que fueron solidarios en el momento que se enteraron de la pérdida de nuestra camarada Dionisia Mihova. De verdad para ustedes un agradecimiento profundo de parte de nuestro Estado y de parte de todo el país y de parte de todas las personas que conocimos a Dionisia Mihova. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, camaradas. Y Dionisia Mihova fue una camarada que murió por la vida, murió por esta patria. Una camarada que es ejemplo a seguir. Aún con su edad, ella vino y puso su nombre cuando la llamaron a dar la batalla en esta Asamblea Nacional Constituyente, a defender esta patria, a defender esta revolución. Ella no tuvo titubeo en el momento que le dijeron que debíamos postularnos a la Asamblea Nacional Constituyente y ella dio su paso al frente. Eso nos debe servir a nosotros para tener mucho, para seguir ese ejemplo de ella. Ella va a vivir en todos nuestros corazones porque ella pasó a la historia, camaradas. Ella se fue feliz. ¿Por qué? Porque ella fue una, igual que nosotros, los 545, que pusimos un granito de arena para garantizar la paz en nuestro país. Porque fuimos todos nosotros, conjuntamente con Dionisia Mihova, los que evitamos que aquí en nuestro país hubiera una intervención extranjera. Fuimos todos nosotros, conjuntamente con ella. Y ella, para nosotros, es un ejemplo a seguir. Nosotros debemos continuar esa lucha, camaradas, porque la lucha de ella no es una lucha en vano. Es una lucha que ahora nos corresponde a todos continuar y seguir, en conjunto y unidos, como siempre lo dice el camarada Diosdado. Los 545 somos uno solo. Perdimos uno, pero ella sigue viviendo en cada uno de nuestros corazones, porque nosotros somos uno solo. La camarada Dionisia Mihova, lo decía, la camarada Carmen Angulo, fue fundadora de la corriente Fabricio Ojeda. Y también fue miembro del Frente de Mujeres. Hugo Rafael Chávez Frías, una mujer de lucha. En nuestro estado es una mujer de lucha reconocida. Y no la conocíamos como Dionisia Mihova, sino como la camarada Denise, como a ella le gustaba que la llamaran. La camarada Dionisia Mihova, Denise, como amistosamente le decíamos, ella tenía una lucha incansable. Hacía asambleas con los adultos mayores en cualquier rincón del estado. Esta semana yo conversaba con ella porque ella me mostraba un álbum que yo considero que ese álbum debe ser presentado en los próximos días porque ella lo tenía en sus manos, allá en Ciudad Tiuna, donde nosotros nos estamos alojando. Es un álbum donde ella tiene recortes de periódicos de todas sus luchas, de todas sus luchas a favor de los pensionados, de los adultos mayores, de todas sus luchas en la corriente Fabricio Ojeda. Nosotros debemos seguir con esta lucha, camaradas. Ustedes los pensionados deben seguir con esta lucha. Los campesinos debemos seguir con esta lucha. Debemos demostrarle al mundo entero que aquí hay 545 constituyentistas que seguiremos luchando por esta revolución, porque eso es lo que quiere la camarada Denise Mihova. Eso es lo que ella quería. Su lucha fue incansable, igual que la lucha de todos nosotros los que estamos aquí. Porque ella pasó a la historia igual que todos nosotros los que estamos aquí. Entonces yo los invito, camaradas, a que sigamos en esta lucha. Dionisia no ha muerto, camaradas. Dionisia está igualito que está nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría en cada corazón de nosotros. Y recuerden ustedes que esta lucha no fue solamente nosotros, nada más. El presidente Nicolás Maduro Moro también está al lado de nosotros en esta lucha que llevamos. Y le digo, para finalizar lo que dijo la camarada, Dionisia vuela, vuela Dionisia muy alto, que aquí estamos los 544 constituyentistas. Seguiremos dando esta lucha, vuela Dionisia. Dionisia vive, la lucha sigue. Voy a pedir al primer vicepresidente que dé lectura del acuerdo. República Bolivariana, Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Acuerdo constituyente para expresar su pesar ante el sensible fallecimiento de la constituyente Dionisia de Jesús Mijoba Juárez, del sector pensionado por la región andina. La soberana Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, depositaria del poder constituyente originario, emanado por su mandato el 30 de julio de 2017, por votación libre, universal, directa y secreta, realizada por el poder electoral, convocada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, de conformidad con lo establecido en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e instalada en Caracas el 4 de agosto de 2017 y en uso de sus facultades constitucionales. Considerando que el día sábado se produjo el sensible fallecimiento en el estado trujillo de la ciudadana constituyente Dionisia de Jesús Mijoba Juárez, quien fue electa por el sector pensionado en la región andina durante la repetición de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 13 de agosto. Considerando que a nuestra hermana y camarada revolucionaria le une toda una vida de lucha por los derechos del pueblo venezolano y por la construcción de un modelo eminentemente bolivariano y socialista caracterizado por la igualdad y la justicia social establecida y practicada, lo cual fue razón de toda su lucha en el estado trujillo, en especial en el pueblo de La Puerta. Considerando que esta irreparable pérdida debe elevar aún más la moral de los hombres y mujeres que hacemos parte de este poder constituyente originario para seguir labrando el supremo objetivo de construir una paz duradera en la República Bolivariana de Venezuela que permita a nuestro pueblo desatar sus poderes creadores hacia la edificación de una sociedad más justa, soberana y plenamente independiente, la Venezuela potencia. Considerando que nuestra camarada Dionisia Jesús Mihova Juárez fue vehementemente defensora de la democracia participativa y protagónica impulsada en estos 18 años por la revolución bolivariana, hija de la lucha del pueblo venezolano, ejemplificada en la rebelión popular de 1989 y de los jóvenes militares bolivarianos el 4 de febrero de 1992 con el comandante Hugo Chávez al frente para construir un país verdaderamente libre de las cadenas opresoras imperialistas. Considerando que nuestra constituyente por el sector pensionado expresó acerca de la Asamblea Nacional Constituyente que, abre comilla, hoy se toma en cuenta la voz, el pensamiento y las ideas de los adultos mayores para beneficiar a todos con nuestra propuesta a ser anexada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cierra comilla, dando muestra de su voluntad férrea para defender los intereses de nuestros adultos y adultas mayores quienes han sido históricamente reivindicados por la Revolución Bolivariana. Acuerda, primero, expresar su pesar ante el sensible fallecimiento de la constituyente Dionisia Jesús Mijoba Juárez del sector pensionado por la región andina quien se incorporó a la Asamblea Nacional Constituyente para ejercer junto al pueblo soberano la tarea de construir una Venezuela potencia y de paz, así como a todo el pueblo trujillano, en especial a la puerta, pueblo turístico y capital de la parroquia del mismo nombre, perteneciente al municipio Valera del Estado Trujillo. Segundo, extender a todos sus familiares y amigos, camaradas y compatriotas que les acompañaron en su incansable lucha un abrazo fraterno de solidaridad de sus hermanos y hermanas constituyentes. Tercero, reiterar en el ejemplo de la compatriota Dionisia de Jesús Mijoba Juárez nuestra decisión de consolidar la defensa de los logros de nuestros pensamientos pensionados y pensionadas a través del texto constitucional para hacer honor a la lucha que ella para hacerse parte de esta constitución, de esta constituyente histórica. Cuarto, ratificar en honor a su memoria de lucha sin descanso por el bienestar de su pueblo nuestra decisión indeclinable de legar la paz durante durante para nuestra República Bolivariana de Venezuela. Anhelos de los venezolanos y venezolanas, así como factor esencial de la convocatoria realizada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, para el ejercicio del poder constituyente originario. Quinto, hacer entrega del presente acuerdo a los familiares de la constituyente Dionisia de Jesús Mijoba Juárez. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo constituyente, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los doce días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, año doscientos siete de la independencia, ciento cincuenta y ocho de la Federación y dieciocho de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, Delci Eloína Rodríguez Gómez, presidenta, Elvis Eduardo Amoroso, primer vicepresidente, Julián Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Pérez, subsecretaria. Es todo, ciudadana presidenta. Yo antes de someter a la aprobación este acuerdo de hermanos y hermanas expresando nuestras condolencias y lamentando sensiblemente esta pérdida, quiero dar la palabra a Carmen Angulo, constituyente por el sector pensionado y también por el Estado Trujillo. Continúan los constituyentes rindiendo honores a la constituyente Dionisia Mihova Juárez, fallecida el pasado sábado, destacaba en su espíritu de lucha, de entrega por el pueblo venezolano, el pueblo de Trujillo, además de la defensa de los derechos de los pensionados, se está en discusión un acuerdo constituyente para expresar la solidaridad con la pérdida irreparable. No es fácil hablar de una camarada y ante el mundo y ante nuestra patria. La lucha justa es vencer hasta morir. Nos lo dijo Fabricio Geda. Y esta camarada que inicia fue ejemplo verdaderamente de las mujeres que no tenemos dos días en esta lucha revolucionaria. Fue una gran colaboradora del Hospital Central de Valera como dama voluntaria. Siempre estaba llevando los aportes y entregando en los municipios donde ella se reunía con nuestros abuelitos. cuando se enteró que iba a ser parte de esta constituyente, ella se sentía muy feliz, muy feliz, pero la salud le estaba afectando bastante. Una anécdota que voy a contar de Dionisia fue una vez que a cuatro camaradas los detuvieron porque estaban pintando unas paredes en protesta y esos cuatro camaradas eran tres adultos mayores. Egarangulo, mi hermano, Osvaldo Gil, Alirio Gil, el camarada Raúl Román que está aquí presente, es del sector de los trabajadores. Miembros de la corriente Fabricio Ojeda, estábamos en esa situación de protesta y donde al enterarse de Dionisia inmediatamente bajó y dijo ellos no pueden estar detenidos porque la ley no les permite por su edad y si nos, y si los van a seguir dejando presos o los trasladan a Trujillo, yo también voy presa, dijo Dionisia. Me llevan a mí también con ellos. E inmediatamente fueron puestos en libertad nuestros camaradas. Dionisia fue muy discreta, poco conocí de su familia, pero de su lucha revolucionaria sí, porque era muy reservada ya de su vida privada y apenas nos enteramos el sábado de su deceso. Nos despedimos el día viernes a las doce y treinta que llegamos a Valera y el día domingo, el día sábado nos enteramos a las ocho de la mañana de su fallecimiento. Dionisia no quería irse, no quería partir porque nos costó mucho sacarla de su casa. Hubo unos procedimientos inadecuados que no permitieron que saliera el día sábado para el día domingo para ser cremado a su cuerpo como si lo había solicitado, porque Dionisia era de origen libanés, su padre era libanés y tenía una cultura diferente a la nuestra. No quiso velorio, no quiso flores y eso siempre lo manifestaba ella. Estuvo acompañada siempre de la lucha por la camarada Yolanda Betancur. Ellas formaron parte también de esos derechos humanos por la justicia y los desposeídos. Dionisia también formó parte de nuestro Consejo Presidencial de Mujeres y siempre muy atenta a todo lo que ocurría porque era una mujer así, luchadora. Conocía mucho de los demás, pero poco expresaba de su familia. Así somos, nos dedicamos más a la revolución de los de los de de otros y la nuestra pues siempre la sacrificamos. De manera que este homenaje póstumo a nuestra camarada que el el jueves pasado pues iba a ser juramentada y quedó pendiente para hoy, pero aquí en nuestros corazones ha quedado juramentada para siempre una luchadora por la revolución, por el mundo, no solamente por Venezuela y por todos los derechos de los humanos. A propósito de su fallecimiento, quiero presentar una denuncia también con la empresa de los servicios especiales y otras empresas que han ocurrido donde los que nos afiliamos a estos servicios funerarios no nos no nos agregan o nos ponen tantas trabas para los efectos de sepelio. La señora Dionisio había pagado religiosamente sus cotizaciones. Tres meses atrás tenía todo listo porque ella tenía pues previniendo su salud. Las cuestiones estas cuando ya uno está en esta edad, ella había dejado todo listo y resulta que no le habían activado sus pagos. Agradecemos entonces que nos aboquemos a estos, a estas compañías, a estas empresas que estafan al venezolano, que estafan a todos y que sea verdaderamente una investigación exauta, no solamente por el caso de ella, sino por el caso de todos y de todas que sufrimos estos atropellos de las empresas que se valen de estos servicios funerarios y de otras cosas más. Entonces agradecemos verdaderamente todo este apoyo que nos brindó la gobernación del Estado Trujillo a través del gobernador Rangel Silva, la Asamblea Nacional Constituyente desde su directiva, donde la presidenta Delsi giró instrucciones y el despacho de la presidencia porque allá Maduro no estaba aquí, pero estaba enterado allá, allá bien lejos, allá en los países árabes y donde dio instrucciones para que le rindieran todos los homenajes posibles y los requerimientos a nuestra camarada. Muchas gracias, viva la revolución y aquí seguimos hacia adelante. La lucha justa es luchar hasta vencer. Compañeros, yo les voy a pedir por favor que se coloquen de pie para aprobar este acuerdo expresando nuestras condolencias, a favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Voy a designar una comisión integrada por Gladys Requena, la constituyente Carmen Angulo y el constituyente Pedro Carreño para que lleven este acuerdo a su familia en el Estado Trujillo, específicamente a la puerta. Ciudadanos secretarios, sirvas informar el siguiente punto del orden del día. Segundo punto del orden del día, integración de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo a lo establecido, es un punto privado y agradecemos por favor mantenerse únicamente en el salón de sesiones a todos y todas las constituyentes. Quienes no lo sean, les agradecemos por favor, nos dispensen y pueden esperar afuera que concluya este punto, por favor. Gracias. Quiero informar que en esta sesión privada la Asamblea Constituyente conformará las 22 comisiones de trabajo permanentes. Y también quiero informar que la Comisión de Economía Productiva y Diversificada ha estado trabajando con los ocho proyectos de leyes constitucionales presentados por el presidente Nicolás Cuervo del barco del plan Constituyente de la Asamblea Constituyente. Así continúa esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que son dos puntos únicos en el orden del día. El primero de ellos, acuerdo constituyente para expresar el pesar del lamentable fallecimiento de la constituyente Dionisia Mijoba Juárez. Y el segundo, la integración de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Un punto que estará siendo discutido en privado y donde se instalarán todas las comisiones en integración permanente, en trabajo permanente, destacaba la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, que la Comisión de Economía Diversificada y Productiva ha estado en trabajo permanente y en discusión de los ocho proyectos de leyes para el plan de paz económica constituyente presentado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado jueves en sesión ordinaria. En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente se mantiene en sesión privada. Con esta información, nosotros vamos a devolver el presente contacto.